muy buenas chicas de youtube como están espero que bien bueno que todos un vídeo para el canal esta vez de pokemon rubio mega y por lo que por último no dejamos donde dejamos exactamente el capítulo anterior y que vamos a ir rápidamente vamos a ver qué es lo que nos pasa creo que debo darte las gracias porque tú y tus pokemon os hayáis enfrentado a mí con todas vuestras fuerzas muchas gracias a vosotros también galeid mi equipo entero y en vuestra inestimable ayuda no hubiera llegado hasta aquí o ya sé te voy a dar esto como recuerdos de tu combate contra mí contra mi gale y el resto de mi equipo era alma y yo también me preguntaba cómo rayos tuviste a gale y tienes un que irle a macho contigo por desde que esta piedra alba con él hoy no he podido vencer de fernan pero voy a seguir entrenando aquí y un día de estos le daremos la vuelta a la tortilla prométeme que volverás a enfrentarse a mí no lo prometo no lo prometo porque he tenido muy mala experiencia contigo y gracias llegamos a la liga ok perfecto y esto es liga o sea si hay algún lugar para atrapar pokemon acá puedo atrapar en serio mi tuita bueno voy a buscar después donde era las donde se encuentran las mega piedras pero primero primero vamos a curar ninguna vida con las cosas al cielo puedo perder una vida por alto mando como máximo ahora vamos a hacer lo que les dije vamos a vamos a mover todo aquí y estos son dos de los pokemon que me llaman la atención y estos que los voy a evolucionar ahora estos saben que voy a hacerlo así con el y y y perfecto muy bien que si no estoy mal estos suben de nivel o sea deberían de evolucionar subiéndose de nivel con lo que busqué lo que vamos rápidamente vamos rápidamente ehh vamos por tú eres físico bueno veamos a qué evolucionan no y a qué nivel evoluciona abalú y y evolución al 37 ok al 37 vamos rápidamente entonces autodestrucción no está el loco el loco 17 perfecto y 8 o sea tengo que estarlo subiendo harto recordemos que si aprende algo físico te voy a enseñárselo ahora el problema es a qué va a evolucionar ha ido que hace esto rociar los enemigos con un ácido corrosivo puede bajar la defensa voy a quitarle manos juntas aunque no es especial solo dependiendo de a qué evolucionar ah y también recordemos si es un legendario es obvia la respuesta no lo puedo usar tormenta floral ok voy a quitarle imitación no que tontera tormenta floral vamos rápidamente vamos rápidamente por favor 25 de 37 25 de 37 al picar el movimiento tipo agua le voy a quitar ayuda es que me gusta hacer picar pero creo que encuentro que tengo ya mucho agua 28 29 30 cubas tóxicas valdría la pena valdría la pena no no encuentro que no 31 32 solo faltan 5 niveles por favor rapidito 2 más rapidez no gracias 36 y 37 a qué evolucionas amigo algo bueno que no sea legendario 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 porque ya me pasó que todo sea legendario esto es broma un south book en serio quiere aprender martillazos o qué es como especial si pero vale la pena voy a quitar golpe cabeza voy a quitar golpe cabeza martillazo perfecto no lo sé no lo sé a ver a ouroboros a ver llama fusión en cuanto menor sea la amistad con el entrenador no se lo voy a quitar aunque aunque la amistad siempre va a subir es complicado tenerla baja la amistad es verdad ok ya entendí que tú eres especial y es por eso que hay que tener cuidado porque parece que el otro es de especial y tú a qué nivel evolucionas corbellino a este sí le voy a quitar la frustración a este sí le voy a quitar la frustración voy a buscar bujaby bujaby evolución al 54 ostras sé que voy a tener que darte caramelos a ti ¿no? 21 22 3 y el gem ¿Cuál es más rápido? Voy a vender falso tortazo Voy a quitar eso por sí El gem Evoluciona al 42 ¿Qué? ¿Todos evolucionan tarde? Ya, pero Es más fácil de evolucionar O sea, está el 36 El 36 y el 42 No hay tanta diferencia ¿Tú eres físico especial? Especial ¿Vos son especiales aquí? ¿Malicioso? No, gracias Dos niveles más A ver, la idea de todo esto Es poder ver bien el equipo Con el que vamos a ir Eso sí Quiero ver Alto manto, alto manto La liga de joven Voy a buscar Pokémon Esmeralda ¿Qué nivel no debo pasar? 52 O sea, no puedo pasar el 57 Y evolucionó un Wabuffet Ok No puedo pasar el 57 Recordemos eso Al 35 Ya, no puedo pasar el 57 Recordemos eso Si sobrepaso el 57 Ya No sirve nada Es activadora No es especial No es especial Ahora voy a quitar Rizzo al Godón A ver, es al 35 Le faltan 10 niveles ¿Qué suablu? Es más pico Pensé que era especial Lo de la misma Hace que el poder latente De la tierra Se manifieste en forma De hojas afiladas Y ataque al objetivo Con ella Me voy a quitar Girobola Aunque siento Como puedo arrepentir Pero bueno Del abismo Vamos ahí 27 28 29 Y creo que Casi no teníamos Cosas tierras ¿Cierto? No, maldición No 4 niveles más 3 niveles más 2 niveles más Hasta el momento Ninguno me está llamando La atención Y su guardia No, gracias Y Evolucionar Vamos Voy a buscar Mientras tanto Sellos de evolución Evolución al nivel 30 Ok Angus No es muy mal No es mala elección Para mí Pero vamos a ver Este es al 30 ahora Voy a buscar Omanite también En esta evolución Omanite Revolución Al 40 Ostras Voy a vender Mega Cuerno Mega Cuerno Voy a quitar Eh ¿Tienes Ahora? ¿Cuántos Pokémon Tienen en Espora? ¿Qué función? O sea ¿Todos los Pokémon Aquí tienen un moñito Para dormir o qué? 14 15 15 Tienen que subir al 30 O sea Todos tienen que subir Como el doble Y la primera burbuja No, 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 no Burbuja no No me llama la atención Hay mejores ataques Tipo agua Le podría enseñar Hasta incluso Surf Si quisiera Bueno Si es que lo aprende También Pero En plan de evolucionar A estos Y veamos Qué tal cual O sea Qué tal Están A mí oíme Lo descansa En el siguiente turno No, gracias O sea Tengo buenos ataques Tipo fuego Porque no le quise enseñar Un ataque tipo fuego A otro Pero Ok ¿Algo que me fijé? Eso sí Estuve viendo Hieracro sí es físico O sea No es especial Como sale ahí Solo que me salió malo En Ibs Y además Ahora va a evolucionar Al mega evolucionar Sube mucho más Su ataque físico Así que tengo que verlo bien Cómo funciona esto En el sentido De qué habilidades Tiene todos Udo Udo ¿En serio? ¿Un Pokémon Bono Me sale en esto? Ok Tú tienes que subir A cuatro niveles Ah Ya ¿Qué rápido es el trueno? Le voy a quitar ofrenda Tiene malos ataques Debo decirlo Solo me faltan Catorce niveles más Como digo Hasta el momento Dependiendo de cómo Estén las cosas El que me llama la atención Es Sangus Lo voy a quitar Danza Amiga Sangus es el único Que me llama la atención Pero como digo Todo depende De las habilidades Que tengan Así que Veamos bien Cómo va esto Ently es súper atacante Especial No me había fijado En eso No tenía ni la mayor idea Que fuera especial Bueno pero Al evolucionar Va a cambiar Todo Queda vender Puño dinámico 50 Al menos ese No se llama Puño certero Con solo 50 De precisión 37 Acupresión 38 39 Y con esto Debería de Evolucionar Por favor Algo bueno Porque ninguno Me llama la atención Como digo Al menos Solo uno Ha evolucionado A un Tipo A un legendario Mejor dicho Wisi Ok Queda vender Puño sombra Tú eres Especial Súper especial Puño sombra Uy Eso sí me fijé Que te subes El ataque especial O sea No está mal No, 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 no No, gracias Y tú Ouroboros ¿A quién nivel Evolucionabas? Mejor que el nivel Evolucionabas Tú, mijo Las chelos Pablo 700 54 Queda vender Mordisco Para mí No es malo Fuerza brita Le podría quitar Falso tortazo No es malo Recordemos O sea Va a evolucionar 54 Y el máximo O sea Con los Pokémon Que puedo llegar Al primer Alto mando Es al 57 Va a estar como justo Y eso es Dependiendo de A qué evolución A qué Pokémon Evolucione Porque si evoluciona Otro que puede Vendetta El usuario Contraataca Con el doble De fuerza Si el objetivo Usa un movimiento Antes Ahora sí Esto está Súper raro Súper extraño Y también Recordemos Que debo Ir a evolucionar A Lechita Lechita Ya quería aprender Yo primero A no Lechita Tengo que ir a enseñarle ¿Cuánto llevamos De video? 16 minutos 6 minutos 6 minutos Viendo Qué rayos De Pokémon Evoluciona Algo bueno Y a este Todavía le quedan 14 niveles ¿Queda de pago? No, gracias 42 43 44 Posiblemente Este capítulo Simplemente sea Para ver bien El equipo Y el siguiente Para buscar A lo mejor Megapiedras O objetos Hoja mágica Es de tipo Plan No está mal El único problema Es Esto Le quito Torbellino Le voy a quitar Torbellino Y al final Dependiendo De cómo salga Imaginen Que me salga Físico Imaginen Que salga Físico Ok 5 niveles Más Y estamos Listo O sea No, gracias Aprender Y protección Sería bueno Pero no 2 3 Con esto Estamos listos Al fin Llegamos al 54 A ver amigo ¿A qué rayos Evolucionas? Puedo subirlo 3 niveles Más O como máximo ¡Beldu! Podría haber sido Un metal Ok 55 Para subirlo De nivel Y que evolucione A ver A ver A ver A ver Igual lo podría subir A otros niveles Más Si es que no evoluciona A una fase Máxima Tentacruel Ok Tentacruel O sea Hay 3 Pokémon Que me llaman La atención Solo 3 Pokémon De aquí Que me llaman Mucho Pero mucho La atención En el subogudo Incluso tiene Inicio En lento O sea Quack Wabafet Tiene ilusión Se convierte En el último Pokémon Del equipo Tiene Drenaturas No sé No me llama Mucho La atención ¿Y este? Tiene Madrugar Bueno Ok Vamos a ver Los datos Los efectos Del tiempo Atmosférico Es especial Como lo pensaba Se baja El ataque especial Eso sí Se sube la velocidad Mira Es ataque Aumenta Los cambios Ah Simple aumenta Los cambios En la característica Ok Lo único Que tendría Que hacer Es cambiar Vozca Activadora Y frío Polar No está mal Y tú Tienes Cuerpo Puro Vita Que le bajen Las características Sube El ataque No está Nada mal En cierto Modo Pero acá Hay un chiquitín Que quiero que Evolucione Para ver A qué Cambio También te Quiero Acá Vamos a ir A subirlo Un nivel Para ver A qué Evoluciona Y con esto Terminaríamos El capítulo No Bolsa No Quiero usar Vuelo Ah ¿Dónde estaba Lloviendo? Era aquí ¿No? Aquí llovía En un costado Vamos a buscar Ruta 119 Ruta 119 Me dice Esto está más soleado Ahí está lloviendo Vale 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 Y si Se supone Que este Evoluciona Un nivel Pasando al nivel 50 Si no estoy malo 52 Mientras Llechita Voy a decir una cosa Si evolucionas En algo malo Muchas gracias Por acompañarme En todo Esto Legendario ¿No? Bueno Cumplió Lo que tenía Que hacer Estuvo Todo este Tiempo Sin evolucionar Y nos ayudó Demasiado No sé si Vaya a hacer Rutas de captura A lo mejor Si Antes de entrar Voy a hacer Unos dos capítulos A lo mejor Uno buscando Las mega piedras Y otro Viendo rutas de captura Pero por el momento Nos quedaríamos Con este Equipo O sea Pandorus Tú te vienes Para acá Ya tenemos Dos legendarios Más encima Este Este Uy Tendrá que ver Uno de estos Tres Cuerpo puro Bucle aire O simple Ya tengo Muchos Tipo agua También podría ver A estos dos Siguiendo los de nivel Pero esto lo voy a ver Fuera de cámara Así que Bueno chicos Espero les haya gustado Darle like Suscribirse Para más Darle a la cámara Y abrir YouTube Siempre Notifiquen Hasta la otra Hasta la otra Bye bye Tres